El presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha llegado al Senado para asistir al acto conmemorativo del centenario de la declaración de los dos primeros parques nacionales de España, el de Picos de Europa y el de Ordesa y Monteperdido. Esta conmemoración ha estado presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI en el mismo salón donde hace un siglo Pedro Piral y el Marqués de Villaviciosa de Asturias, con el apoyo del Rey Alfonso XIII, presentaron la proposición de ley de parques nacionales de España. El mismo espíritu pionero que guió la primera ley o la constitución de los primeros parques nacionales a comienzos del siglo XX, tiene que incentivarnos ahora en la difícil pero a la vez apasionante tarea que nos espera. Proteger mejor y entre todos nuestros ecosistemas y sus numerosísimas especies y convivir en suma mejor con la naturaleza. De manera que debemos aprender a ser continuamente más prudentes y cuidadosos en nuestra actitud y en nuestras acciones en relación a cualquier medio natural en el que nos movamos. Castilla y León comparte la titularidad del Parque Nacional Picos de Europa con las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias. El 36,6%, casi 25.000 hectáreas, corresponden a la provincia de León. El 36,6%, casi 25.000 hectáreas, corresponden a la provincia de Cantabria y Asturias. El 36,6%, casi 25.000 hectáreas, corresponden a la provincia de Cantabria y Asturias. El 36,6%, casi 25.000 hectáreas, corresponden a la provincia de Cantabria y Asturias. El 36,6%, casi 25.000 hectáreas, corresponden a la provincia de Cantabria y Asturias.